El fin de semana pasado, Mauricio Macri habló de la necesidad de que la oposición se plantee como objetivo de máxima una candidatura presidencial unificada y como propósito de mínima un gran acuerdo que dé garantías de gobernabilidad. Tal parece que aquel objetivo de máxima, al menos, pasará por ahora al terreno de las utopías, en especial luego de que el radical Ricardo Alfonsín dijera, en una elíptica respuesta a Macri, que no creía que una nueva unión democrática o una alianza entre quienes piensan diferente pueda ganar las elecciones. También la candidata presidencial de la coalición cívica, Elisa Carrió, rechazó la idea de máxima de Macri al afirmar que jamás estaría con grupos corruptos o con narcos. Hoy, a algo menos de siete meses de las elecciones presidenciales, todo indica que la oposición no podrá llevar un único postulante presidencial para enfrentar al kirchnerismo. En el mejor de los casos, la oposición podría simplificar su escenario, reduciendo su número de postulantes a dos. Uno, por una coalición integrada por radicales, socialistas, el GEN y, muy eventualmente, el Proyecto Sur de Pino Solanas y la coalición cívica de Elisa Carrió. Y, por otro lado, una convergencia entre el macrismo y el peronismo federal. Si, al mismo tiempo, todos esos sectores de la oposición logran acordar un programa de coincidencias básicas, mínimas, podrían sentar las bases de un posible entendimiento electoral de cara a un hipotético balotage contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero un acuerdo para la primera vuelta no reúne hoy el mínimo consenso necesario. Las diferencias, los celos personales son demasiado fuertes todavía y solo algún hecho de mayor gravedad institucional podría modificar la actitud que hoy tienen los líderes de la oposición.